Mr. Myro, Larry, The Ray Yo, espérate a mi hombre, y tú sabes que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Mikey, el científico Yo, ey Suena la pista, es Ryan, mi motiva Yo tengo mi diva y también mi mega diva Ando con la gente que siempre es tan positiva No me hables de gente que ya tan negativa Yo tengo mi efectivo de esos vipos Tú estás atractivo usando Denny Rippo ¿Qué es lo que tú quieras si tú no tienes efectivo? Y vamos a hacerlo como quieras porque de todo es que yo vivo Me dice el coqueto, a veces yo me paso fresco Partiendo la cabeza a los molletos como tú A ti yo te guarda luz, yo soy mejor que tú Bocamada por Facebook y YouTube Loco, tú no sabes que yo soy diva, compárate Yo tengo mi cuarto de watermate Yo tengo mi dinero y mi billete pa' buscarte Y si te pasas conmigo, loco, ya la macate Tengo dinero, bro, bro Cógelo con todo porque Mayro llegó pa' quedarse Y yo no voy a hacer la pase Si tú me ves, puede ser loco que te disfrace Ando con el lad y tres, yo no te doy freya Tú sabes la que hay con paz, ya tú sabes que es lo que es conmigo Yo tengo conmigo también enemigo y de que yo he matado a uno Cuántos de estos tengo, te digo que lo que es Dame luz, dame datos, no pacto A ti te tengo loco como te gasto Yo disfruto y te rato Tú no sales conmigo, palomo, a ti te desbarrazo Ando con gente que tienen efectivo Con gente que gastan dinero, tú sabes Que pa' ver tu mujer yo tengo la clave Esta buena suena, bacana, palomo no me llame, ok